Muy bien, pues en la parte final de las realidades y opiniones de esta noche, saludo con mucho gusto Alejandro Pellico Villar, ¿cómo estás Ale? Mi querido Alejo, buenas noches. Qué gusto saludarte, y aprecio mucho que vengas, porque tu visión, tu preparación, tu compromiso social también yo creo que es encomiable, es digno de ejemplo. Pues mira, yo encantado como siempre, me invitas más de las veces que puedo venir, lo cual te agradezco que lo sigas haciendo y pues bueno, somos amigos de muchas batallas en esta dinámica, por hacer de Puebla un lugar donde haya cada vez más bien común así que, pues encantado de poder hablar algo al respecto. ¿Cómo estamos en Puebla? ¿Hoy cómo estamos en Puebla? ¡Híjole! Pues ciertamente, pues no hay mucho que la gente no tenga, digamos, con una percepción clara, flor de piel claramente el tema de la seguridad es de lo que más nos preocupa, justamente, estaba viendo antes de entrar aquí algo que ya tendrás, la encuesta que hace el Inegi sobre la percepción de seguridad y victimización y más allá, y digo más allá porque la percepción subjetiva de la gente es muy importante porque es una percepción subjetiva más no falsa. es que el argumento de las autoridades de nuestros gobiernos es que, pues es percepción, eso no es realidad pues no, no, no son así las cosas. Habría que decirle a los gobernantes, el día que le preguntan a su esposa si se siente querida o no y les dice que no, que les digan si es percepción o realidad. Claro, y la verdad es que son dramáticas las cifras, Ale, porque en estos micrófonos lo hemos dicho en muchas ocasiones creo que estamos viviendo una realidad en términos de inseguridad inimaginable, inimaginable por donde quiera que le veamos, porque hace un momento en el bloque primero comentaba yo tú entras a la cuenta de Javier López Díaz, de Cinco Radio y ahí vas a ver una descripción puntual de toda la clase de delitos que padecemos en Puebla desde hace mucho tiempo, y es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sí, ciertamente Javier ha hecho un trabajo excelente a través de su red porque, digamos, uno de los datos que tiene la encuesta es la famosa cifra negra el porcentaje de personas que no denuncia en un 70% según la encuesta por cuestiones atribuibles a la autoridad porque no confía en la autoridad porque se siente intimidado cuando va a hacer una denuncia porque hacen torturismo porque no te reciben la denuncia sí, me la denuncia, tú y yo hemos hablado de cosas pero a mí me pasó justo en la Procuraduría digamos, en el Centro Neurálgico de la Seguridad tuve que empezar a grabar hace un par de años tuve que empezar a grabar a los policías o a las personas que estaban en la recepción para que empezaran a tomarme la denuncia y decirme qué tenía yo que hacer pero a lo que iba con el asunto de Javier es que esa cifra negra llega al 94% de personas que ya sea que no denuncian o que denunciando no pasa absolutamente nada entonces lo que ha hecho Javier ¿lo cual está peor? está peor sí así es, así es porque entonces no hay posibilidad de iniciar una averiguación previa que también la estadística dice que en un 70% de las veces no pasa nada pero a la autoridad no enterarse de esas cosas pues los ciudadanos en esa percepción subjetiva tenemos mucho de la razón porque nos están sucediendo esas cosas y aunque no se registren objetivamente subjetivamente se está padeciendo ahora, sobre todo ahí estamos hablando de un espejo que nos dice que el abanico tan grande de delitos pero que van desde los menores entrecomillados que no por eso dejan de ser menos impactantes hasta los delitos de alto impacto y los delitos de delincuencia organizada que toda la delincuencia está organizada nada más que unos son del fuero federal y otros son del fuero común pero los de la delincuencia organizada que es increíble que no esté catalogada como tal por ejemplo el saqueo de delitos de Pemex o sea, ¿cómo te explicas esto? ¿cómo te explicas que el famoso Otón Muñoz el cachetes le dicen por ahí pues ya está por lo pronto si no en libertad porque seguramente está vinculado al proceso pero se está disfrutando de las mieles de lo que se ha ganado entrecomillado ¿cómo nos explicamos esto? son varias cosas lo primero que dices esta clasificación que es administrativa respecto si es del fuero federal o del fuero estatal o incluso municipal pues para los ciudadanos es algo transparente nosotros somos víctimas de la delincuencia y tendríamos que poder llegar a una ventanilla única donde sin importarnos lo que pase en la calle que naturaleza sea catalogado ciertamente que la autoridad ya se haya organizado de tal forma que nos dé respuesta a nuestras inquietudes y que no tenemos que andar peregrinando en función de la clasificación administrativa también le sirve de coartada a la autoridad yo no intervengo porque eso le toca al fuero federal el caso del huachicol es clarísimo las cifras que hemos visto en Puebla de crecimiento durante el sexenio pasado y como ha seguido en este pues tiene que ver bueno más bien la autoridad dice que tiene que ver con eso pero otra vez a nosotros que como ciudadanos que firmen un convenio que es el protocolo que tienen que hacer y que ahora el gobernador Tony Galli pues ha puesto por la presión ciudadana también un énfasis particular en ello y se han atendido cosas pero hemos visto como ha tenido que venir el ejército y la marina y la marina a combatir estos delitos 9 millones de litros este en los últimos 9 meses han sido decomisados o sea pues por un lado dices que eficiencia ¿no? este pero 9 tenemos idea de lo que son 9 millones de litros este híjole yo no quisiera ver cuántos tanques hay que multiplicar para y según esto también ahora ya bueno pues en este triángulo que se hizo famosísimo aquí por Tecamachalco y el seco y Esperanza y esta parte del estado de Puebla pues aparentemente ya por ahí ya no hay nada tan 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 contundente como lo había pero ahora ya lo tenemos aquí en San Martín y en Guadalcico y entonces o sea ¿qué pasa con esto? pues mire yo creo que esa es otra en el tema de las cifras de las que hablábamos hace un momento es una manera de no de manipular pero ciertamente de cambiar el problema del lugar es el famoso efecto Bucaracha ¿no? llega la autoridad interviene en un lugar pero como no resuelve el problema de fondo las personas que se dedican a estos delitos se van a otros municipios y entonces lo que hacen es migrar el problema pero la estadística tiene que ver con que bueno más bien la estadística del huachicol como tal pero la delincuencia organizada de Leo que se deja de dedicar a esas cuestiones en esos municipios no deja de tener ingresos nada más hay que ver que de cada 10 autobuses de carga camiones que transitan por el país 3.5 son asaltados en la carretera de México es una cifra altísima altísima 35% de los asaltos a camiones se realizan en la México entonces está el tema del huachicol pero está el tema de la mafia organizada que se dedica a esas cuestiones y que va migrando según la autoridad los va los va atrapando y bueno luego están estos pseudoempresarios como el que como el que llamabas tú que pero que además tiene nexos fantásticos con una gran cantidad de gente de nuestro de nuestra de nuestra política de los más altos niveles y yo entonces vuelvo a preguntarme o sea que pasa estamos en que país o no sé es inexplicable es inexplicable pero si hay forma de explicar aunque parezca contradictorio porque bueno primero reivindicar y poner en su lugar la figura del empresario estos señores no son no son empresarios claro son comerciantes de relaciones en el caso este que tú mencionas y son personas que tratan de tener una pantalla de una actividad empresarial lícita pero en realidad están coludidos con estas mafias y luego tienen que encontrar el mecanismo para lavar ese dinero y entonces ponen gasolineras y entonces ponen otro tipo de negocios entonces esos no son empresarios para empezar empresario es alguien que tiene una idea que tiene el arrojo para llevarla a cabo como tú conoces empresario empresario en México es alguien que aunque no me lo crea tiene que hacer este muchas cosas que la gente no se imagina para mantenerse a flote porque pues así son las condiciones siempre ha sido así ganarse un peso decentemente cuesta mucho trabajo así es yo digo que en este país el empresario es heroico porque además cuando viene uno que enfrentaba bola de trabas que pone la autoridad a través de tramitología y tal pues es heroico entonces sabiendo que esos no son empresarios la pregunta que haces es muy pertinente y entonces ¿qué pasa? porque estas personas tienen después de haber entrado al proceso pues salen dos o tres meses después y no pasa nada muchas veces se le echa la culpa ahora porque siempre hay cuartada al nuevo sistema de justicia penal pero eso no es un argumento válido así es así cuando además sabemos que tuvieron ocho años para prepararse y además otra cosa de la que no se habla mucho desde que se firmó el tratado de libre comercio que es otro de los temas que probablemente abordaremos si, si nos da tiempo como no desde ese entonces está pactado el estado mexicano con el gobierno de Estados Unidos que echaría a andar un sistema penal acusatorio tardaron 20 años en echarlo a andar desde que hicieron digamos los cambios legales y luego las autoridades están avisadas de que eso llegaría y ocho años después dicen que la bronca de seguridad tiene que ver porque salieron tres mil reos a la calle y que no están capacitados los agentes del ministerio público los policías que deben llevar la parte inicial del proceso etcétera no están capacitados pues tuvieron ocho años para capacitarse así es y ciertamente la autoridad en turno pudiera argumentar que no le tocó pero lo hemos comentado varias veces pero la de turno no es la que estaba en el turno anterior pues sí en otro puesto cambiaron de lugar pero lo digo políticamente porque ciertamente está a la hora de las urnas pero el punto es ¿cómo como ciudadanos tenemos un horizonte de largo plazo en la gestión de la cosa pública que no depende de la coyuntura Leo ya basta de estas excusas en las que el cambio de administración es la coartada para no hacerse cargo si las personas que nos van a pedir el voto son incapaces de gestionar esa realidad que no nos lo pidan porque ya sabemos la respuesta que nos va a dar pues más bien que sí que nos lo van a pedir y ya está la decisión de nosotros si se lo damos o no ese es donde termina el asunto nos lo pedirán ¿cómo encontramos cada vez más mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas que hagan que las cosas sucedan y que la autoridad ejecute lo que verdaderamente es que su función de mandataria y que los ciudadanos ejecuten los mandantes exigiendo cuentas y tener instrumentos legales para que si los mandatarios no renden cuentas pues tengamos la posibilidad de cambiarlos porque al final es a quien encargamos el ejercicio de la autoridad por un periodo siempre y cuando nos cumplan y hoy hay mecanismos como en todo el mundo de verificarlo con indicadores concretos indicadores reales porque también ya vemos cómo le encuentran la forma de darle la vuelta entonces al final Leo la ciudadanía tiene que ir tomando cada vez un papel más activo y la gente que pasa por tus micrófonos claramente da cuenta de los ramos de especialidad donde participan y eso es lo que está digamos dando resultados cada vez más en el mundo entonces ojalá y los poblanos nos pongamos las pilas y que la aduana del año que entra sea verdaderamente para que la agenda ciudadana sea la que se lleve adelante independientemente de quien esté oye en la mañana casualmente estaba escuchando a Fernando Crisanto ahí en oro y empezó en la mesa que tradicionalmente tiene como invitados a los líderes de la iniciativa privada en Puebla estaba Carlos Montiel Horacio Peredo Toño Quintana Rafa Herrera este y estaban hablando justamente de esta disposición de esta iniciativa de ley que mandó el gobernador Gali al congreso respecto a la modificación para que pudiera operar este Uber y Cabify si sabemos si está vinculado al tema nuevamente de la inseguridad este y la pregunta aquí es mañana entra en vigor esta ley he escuchado opiniones que dicen que fue hecha sobre las rodillas porque lo que se modifica no garantiza o sea te garantiza que un chofer de este servicio ejecutivo tenga licencia mercantil o licencia de chofer o sea por Dios como que este que que sentido tiene no garantizaría mucho más en la medida que las aplicaciones pudieran desde que un usuario va utilizando el servicio y desde ahí si se siente amenazado pues activar una alerta pues eso sí pero pero bueno mucho que desear pero la pregunta es y con los taxis tradicionales o sea porque además aquí hay un atentado a la empresa como quiera que sea si en el caso de cabify claro les rebasó la opinión pública y y tuvieron que tomar estas medidas pero no es esta la solución hay varias cosas en tu argumento que me parecen muy importantes ciertamente el caso muy desafortunado de esta niña Mara Mara bueno está como se gesta todo esto en el bar de Cholula que además había que revisar si estaba abierto a las horas se me está permitido que está abierto y tal en fin hay una serie de todos los bares en Cholula están este si no que te lo digan los muchachos hombre enviérales las caras ahí hay una cuestión de origen muy desafortunado tuvimos oportunidad de participar en la manifestación organizada por los estudiantes contundente su reclamo y ciertamente los reflectores nacionales hacen que la autoridad tome esta iniciativa es mejor porque fue mucho más allá del ámbito local se convirtió y no solo nacional sino internacional Ale así es cabify argumenta que no le había pasado esto en ningún país del mundo ya no digas en la República Mexicana es que padre para nosotros ¿no? si seguimos siendo parte de la nota negra y entonces me parece desconozco la iniciativa concreta que pone el gobernador Gali pero ciertamente hay una respuesta que tiene que ser combinada de las empresas y de la autoridad ciertamente no es la empresa la encargada de dar seguridad externamente es verdad que tiene un contrato implícito con el pasajero que se sube pero no es la encargada de proveer la seguridad en el entorno no estamos de acuerdo en la Coparomex como tú bien sabes en que se utiliza un argumento de chivo expiatorio evitándole la licencia imagínate si eso hubiera sido el proceder de la autoridad siempre que hay un asalto o una vejación en un taxi negro no tendríamos transporte o en cualquier otra empresa entonces la empresa va a ser responsable de la conducta de sus colaboradores de sus empleados si hasta un límite pero no para llegar a un nivel de sanción de esta magnitud sin duda poníamos el ejemplo imagínense que una empresa que reparte agua el repartidor comete un delito dentro de la casa de cualquiera de nosotros por supuesto que hay que hacer una investigación y deslindar la responsabilidad que también es de la empresa pero por eso vas a cancelar la concesión de agua por el amor de Dios entonces yo creo que es derivado de la presión política hablabas tú de este botón de seguridad yo creo que le corresponde también la realidad siempre va por encima de la legislación eso está claro entonces le corresponde a las empresas echar a andar este tipo de cosas pero nos debe todavía la autoridad la respuesta que va a hacer para que eso no suceda en el resto del transporte público que por cierto es el segundo lugar en la encuesta de victimización ¿cómo se va a arreglar eso? y luego hay otra Leo que queremos arreglar con leyes todo yo creo que el poder legislativo tiene su papel y es verdad que tiene que ir alcanzando la realidad pero el poder ejecutivo es el que tiene que resolver y si ya vimos que el 94% de los delitos queda impune pues de ese tamaño es la verdad es en donde habría que enfocar las baterías ¿no? sin duda Ale el tratado del libre comercio que por cierto en una entrevista que le hicieron a Margarita Zavala este supongo que la viste ¿no? y convincente ¿no? o sea de que no no pasa nada desde el sector empresarial este por supuesto que es un panorama no muy alentador tampoco es dramático para decir si finalmente se toma la decisión por parte del presidente Trump este pues ni se va a acabar México ni mucho menos pero si de inicio si que puede tener consecuencias que por lo pronto en el corto plazo nos impacten severamente ¿no? ¿cómo la ves? pues mira también creo que tiene varias implicaciones sin duda la primera es la zozobra cuando un empresario no tiene un horizonte claro de inversión con las reglas claras las decisiones de inversión se van deteniendo se van postergando y eso crea en la economía un ambiente de incertidumbre y estancamiento y estancamiento porque los proyectos se van postergando entonces ese es el primer impacto de repente quisiéramos que la economía tuviera reglas pues muy muy automáticas pero olvidamos que somos seres humanos y que las emociones como acaba de de documentar muy bien el premio Nobel de economía que las emociones son las que van por delante en nuestras decisiones entonces los empresarios también nuestras emociones no nos dominan tratamos de ser sensatos pero van por delante y eso hace que posterguemos entonces eso es lo primero después pues sabemos lo que ha pasado con el presidente Trump con toda su gestión de gobierno en este año entonces su mecanismo de negociación que además con todo cinismo redacta aquí en su libro este porque no hay otra manera de llamarlo a estas alturas del partido argumentar que uno tiene que negociar de esa manera es verdaderamente el siglo antepasado pero se puede entender como una estrategia política que además no tiene ningún sentido amedrentar a la persona con la que vas a negociar para después tratar de llegar a un acuerdo pues es más bien ponerte con los pelos de punta y tendría que ser un aviso para México puntualmente en el sentido de decir desde hace mucho tiempo se han ido buscando otros horizontes otros mercados y hay otros acuerdos comerciales pues vayamos de una vez también como que para no estar a la sorpresa que si puede ir a un tipo como Donald Trump ¿no? ¿sabes que yo la semana pasada escuché al subdirector del centro de estudios económicos del sector privado esta entidad que tiene el CCE en México y da un argumento del CCE que a mí me parece que sí detrás sí se posibilita lo que tú dices ¿no? ¿cómo hacemos para ir con otros mercados otras latitudes? pero el argumento de él me parece contundente el tratado de libre comercio fue diseñado no sólo como un tratado de intercambio que es lo meramente comercial sino como un tratado de cadenas de valor para que la región de Norteamérica fuera más competitiva entonces tú ves por ejemplo como hay productos que pasan la frontera con un 50% de la manufactura mexicana regresan con otro 20% de la manufactura norteamericana vuelven a cruzar la frontera y no estoy hablando sólo de la industria automotriz que esto ocurre con mucho más componentes de este tipo ya está tan digamos somos tan codependientes en el entramado manufacturero que tratar de romper el tratado de libre comercio es tanto como haber hecho un huevo revuelto y después decir sabes que yo quiero la clara yo la llamo ya es imposible a nivel químico y la complejidad de querer separar esto es que ya tenemos tal dependencia tal codependencia que sería volver 30 años atrás en el tiempo que además no es posible y además las implicaciones para ambas partes serían no es solamente para México quien quedaría en una posición comprometedora también los Estados Unidos así es y escuchaba también el argumento de un amigo conocedor de estas cosas dice yo me yo he tratado de analizar qué es lo que quiere el presidente Trump o cuál es el hilo conductor de todas las cosas que está haciendo y analizaba y decía por desgracia el único hilo conductor son las promesas que le hizo a sus votantes en la campaña entonces si analizamos lo que prometió el presidente Trump sin ninguna lógica económica y con una lógica electorera entonces tenemos que preocuparnos ya no digas por el tratado de comercio sino por las otras cosas que vienen que les prometió a sus votantes porque entonces el señor sin ninguna lógica económica está cumpliendo lo que le llegó al poder porque desde ahora está tratando de legitimarse la desaprobación que tiene es la peor de cualquier presidente de Estados Unidos y porque entonces estará preparando en una lógica política su reelección desde ahora entonces las implicaciones de estas de estas tonterías de querer simplemente congraciarse con su base política pues nos llevarán tendrán consecuencias graves y fíjate que aparentemente no preocupa porque lo que aplicaría serían las normas de la Organización Mundial de Comercio del exacto del GAT que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio donde aplicaríamos aranceles entre 1,5 y 2% a la mayoría de los productos bueno eso sí siempre y cuando Estados Unidos no aplique su política de las reglas backstage las reglas no explícitas donde te dice oye te paro en la frontera el atún porque aparentemente mataste delfines y te lo para un par de semanas para que se pudra el atún o para que sus digamos las reglas de caducidad entran en vigor o sea las reglas no 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 explícitas entran en vigor y entonces son barreras no arancelarias que nos vendrían a perjudicar de una manera importante entonces yo no estaría tan seguro de que entrando a las reglas de la Organización Mundial de Comercio esto se resuelve ha sido un argumento muy usado por el Secretario de Economía me parece que es para mandar un mensaje de tranquilidad y eso lo puede entender pero si porque también al no haber esta tranquilidad el tipo de cambio lo va a reflejar sin duda y ese sería también uno de los efectos más dramáticos en un momento dado que además eso se descuentan todos los días porque el mercado ve por donde viene la bronca y descuentan el tipo de cambio entonces yo creo que si tenemos que tener digamos no dejar de observar lo que está pasando es muy probable como ya sabemos que el presidente Trump convoque esta cláusula en la que en la que el tratado tenga su periodo para entrar ya digamos en default y a lo mejor puede ser otra estrategia política a lo mejor la echa a andar en este talante de presionar al contrario y en dos meses se desdice porque así también opera el presidente Trump pero tenemos que estar preparados sabiendo que largo plazo es el que dices tú como vamos yendo a otros mercados pero sabiendo que la codependencia que tenemos con Norteamérica es tal que no podemos volver a que el huevo sea clara y lleno pero como quiera que sea el 37% del producto interno bruto de México se genera vía estas operaciones comerciales entonces no es tampoco cualquier cosa sin duda hay que estar pendientes pero por eso creo que es más faramalla del presidente Trump más estrategia de negociación o cuando menos quiero pensar que sea eso por la detenencia tan alta que tenemos ciertamente estaríamos en problemas si nuestro mercado interno está lejísimos con 55 millones de pobres de poder absorber esa también tendría que ser y desde hace mucho tiempo independientemente de la posición del presidente de los Estados Unidos este fortalecimiento del mercado interno que lo venimos escuchando lo venimos deseando pero que tampoco se puede dar por un deseo solamente y por una varita mágica o sea en la medida que seamos capaces de fortalecer este mercado interno pues tendremos mucho menos dependencia del exterior tendremos mucho menos estas diferencias sociales que son muy dramáticas y muy peligrosas además de evidentemente injustas pero pues por ahí también tendríamos que encaminar los esfuerzos ¿no te parece? sin duda y además es lo que podemos hacer por justicia social de manera mucho más inmediata y por cuestiones de ética por supuesto y desde luego ahí tenemos nuestra manera de contribuir los empresarios siempre hemos dicho que tenemos que ligar el aumento de sueldos a la productividad pero también es verdad que podemos dar aumentos por encima de la productividad la gestión que hemos encabezado desde Coparmex para que el salario mínimo vaya a los niveles a los estándares mínimos de vida digna con todo el gap que todavía eso tiene pero llevarlo a 93 94 pesos como ha propuesto la Coparmex es un crecimiento pues de más del 20% con lo que tenemos hoy y eso hay que hacerlo pero la autoridad tiene muchísimo que hacer no distribuyendo solamente que luego resulta que tenemos este como se llama toda esta investigación de los recursos de Cedesol que se fueron por ahí terrible el tema de corrupción pero la autoridad dándonos condiciones para invertir que es lo que hablábamos hace un momento por eso digo que no es no es decisión unilateral ni de buena voluntad se tienen que construir las condiciones que además le corresponden únicamente exclusivamente al sector oficial es la la que se